Para salir un canto colombiano y la canta de palmitas, vamos a bailar una guarachita bonita, una guarachita sabrosa, de estas que se baila con sabor. Vamos a bailar una guarachita bonita, bailen los sabrosos, premicias de mi compadre, Disco Ray, Oscar de Tacubaya, mi compadre Chalío. Esto es lo que les gusta a los chamacos de la 17, Abeloto, Boti, Kevin y Cumbias. Esto es lo que les gusta a la banda Plomera, el Gato, el Inde, el Arturo y el Tobi. Amigo Sergio, el Sabelito, no te bailen todos los discoteños de la Quinto de la México. Estos días son muy bien, trabajar para morir, sea usted, compadre. Estos gemelos del sabor, Pachamatasera, Trompeta Callequera, para usted demandar. Para Brantali, mayones furumesas, esas simo mamis. Miren lo bonito. 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 Para troopska, T 노�anzukatati. Que se entierren y vuelan Para Ramoncito Gota Yeta Blanco Allá nos vemos en su aniversario de Yeta Blanco Para el señor Roberto y la Rebe Para el señor Roberto y la Rebe Mueves dejando su cumpleaños con el presión Simónel, la clave y el Proyección Estrella Tripa Güero, mucho el bus Ese pinche y los yucos, chicos serios, Colonia Arenal Háganlo bonito Esto es lo que le gusta a mi compadre La reina de la doble pechuga Ahí llegó papá Jackson y mamá Jackson Mi compadre Churrumín Mi compadre Teresita Ahí va, ahí va, chulo ese sabor Esto es lo que le gusta a Dizco Ray Pichernadas Nelly, Nathalie Allá en San Juan Pandora y el Rapper Esto es lo que le gusta a Dizco La Clase Chulo bonito Venga pal peluco y el pelucito Simónero de Coraza Ya llegó la pata de la Guerrero Mi compadre Pich Mi compadre Pich Mi compadre Pich Esto es lo que le gusta a Maigado De Gordy La Banda de la Martín Carrera Organización Disturbios Ya llegó la banda de la Colonia Argentina Niños de la Salsa Mi compadre Danielino Mi compadre Robert Esto es lo que le gusta a Giovanni Linares La nueva voz de la familia Linares Para mi compadre el pollo El pollo Vaya con procesador Esta noche para todos los fármacos 12 Mi compadre Oscar y el Erizo Sonido Pandora El Rapper El Luba Selvango Casper Sureña Angelitos de Pacífico Siempre Proyección Estrella Ese famoso Chanky de Los Disturbios Es Amozzi Mi compadre Pai Ya llegaron besajicados Los Ingraciables de la Salsa Angelitos del Pacífico Siempre Rumba Caliente Y hay Proyección La Banda de Panamá Ya llegó Maigate Gaby de Culturas Ya llegó Gaby Ahí Ya llegó la banda de Panamá Mi compadre Jiménez Al Boca y el Cenabín y el León Y el Pantera y la Banda de la Calle Y el Benz de Colón Estado El Hombre de los Juanes Tocatati Que se entierre ni huevo Esto es lo que le gusta Paijada a la Goya Jackson Allá nos vemos en su aniversario De la Goya Jackson Y el Hombre de los Juanes Tocatati Ya llegó Miamarchito Rossi Desenamorado Isaias Chaparrito de la Sacha y se esposa a su cena Calle 15 Colón Estado Ya llegaron las chicas de Seo Para Sara y Susi Vario Bravo del Depito Rosa Infame Agüila, Agüila Ya llegaron los amigos de la Mercedes Mi compadre El Mubo Chole Pianito Ya llegó El Peruso El Perusito De Preproyección Estrella Puro Nesa Fiesta de Piano Yo bailé para el otro en el discotec Paquito de las Sachas La gente de San Andrés Son Lula Puebla Ya llegaron las chicas doradas Chole Piano Únicos y originales Angelitos del Pacífico Hoy y siempre Proyección Estrella Ya llegaron los mensajos La organización Frisco Los Pequeños Maravillas Ya llegó mi compadre El Pino La banda de la Verge, Guadalupe ¡Ahí nomás! Mi compadre El Covindale ¡Pierta, me fueron! Saludos a Chiqui Arturo Paella Y Luis de Neza Esto es lo que les gusta Baitar El Peruso Esto es lo que les gusta Sara y Susi ¡Venga bonito! Ya llegó la banda De la papadería Marisa ¡Paco! Ya llegó la banda De la calle 28 Colores Macho Andalucía Ya llegó la banda ¡Oh, Pedro! ¡Ay! Acá ven la Sabroso Acá ven la Sabroso